¿Cómo se ha rechazado el ministro Carrillo? 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 del país, hay un notorio rechazo al gobierno nacional y por otro lado una nostalgia muy sentida del pueblo ecuatoriano de decir antes teníamos un gobernante, antes en la época de la revolución ciudadana habían servicios básicos de calidad, había educación, había salud, antes estábamos mejor y yo creo que ese sentimiento que vive hoy en la gente y que está creciendo, creo que también los hace en esta perturbada, porque no encuentro otra manera de decirlo, perturbada razón de fomentar el odio entre ecuatorianos, impulsar este pseudo escenario de que la revolución ciudadana, porque finalmente no terminan diciendo quién de la revolución ciudadana, estaría atrás de impulsar actos vandálicos y de esta magnitud. Yo se lo puedo decir como guayaquileña, en la ciudad de Guayaquil han salido las marchas, marchas pacíficas, marchas que han sido, te podría decir, hasta alegres en el sentido de reclamar al gobierno nacional sus derechos, los ciudadanos, con música, con arengas, de todo tipo y yo particularmente he decidido como presidenta de la RC dejar ese espacio a los ciudadanos, he estado haciendo otras actividades políticas desde mi oficina, sin tener que esto involucrar, digamos, una manifestación ciudadana, involucrar con intereses políticos. Yo creo que son completamente diferentes ahora, usted ve el malestar ciudadano, es de todo nivel, no se podría decir que solo es la Conalle, ya vemos diferentes actores que se han sumado, ciudadanos, y creo que lo que el gobierno tiene que hacer más de invadirnos en cadenas, en propaganda, que está en todos los medios de televisión, es impresionante lo que el gobierno trata de hacer llegar con su mensaje, creo que lo importante es escuchar, escuchar lo que viven las madres, los padres, en un Ecuador donde a la gente le está perdiendo la esperanza de seguir viviendo en este país. Abogada, han tratado de construir un encuadre similar, yo coincido con lo que usted mencionaba hace un momento, tratando de repetir el mismo libreto del 2019 de octubre, se han inventado noticias falsas, el día de ayer circuló un supuesto cuadro donde constan presuntos aportes de organizaciones no gubernamentales y donde mencionan a Rafael Correa y a otros integrantes de la revolución ciudadana, lo cual ha sido desmentido incluso por la organización indígena, la CONAYE, fundaciones como Pachamama y demás han desmentido aquello, pero están nuevamente tratando de montar dicho encuadre. Ahora, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que lo hemos conversado con los analistas que hemos conversado estos días y que valdría la pena también una reflexión y un análisis suyo, es cómo es que después de lo que vivimos durante la última etapa del siglo anterior y la primera década del siglo XXI, crisis, convulsión, caídas de gobierno y demás, viene una etapa de estabilidad de 10 años de la revolución ciudadana, que se suma 4 de lo que nos dejó Moreno, ya que empezó la crisis y ahí viene la crisis de institucionalidad que arranca con la famosa consulta del 7 veces sí, ¿cómo es que llegamos a este momento tanto de convulsión y de caos? O sea, parecía que esto además, parece que alguna gente como que se olvida de lo que pasó con Bucaram, de lo que pasó con Maguadi, de lo que pasó con Lucio y que se olvida también cómo políticamente se resolvían esos conflictos, pero yo quisiera que usted primero nos diga por qué llegamos a este momento, su lectura de por qué estamos viviendo lo que estamos viendo hoy y cómo también es que tratan de resolver estos conflictos judicializándolo todo y no en la arena en donde tiene que resolverse que es la arena de la política. Bueno, yo creo permanentemente que esta es la acumulación de una, digamos, no solamente de problemas institucionales, de malas decisiones tomadas no solamente por el gobierno actual, sino por el gobierno de Moreno. Trataron también de dividirnos frontalmente a los ecuatorianos, entre correístas, anticorreístas, entre el odio y el amor a aquellos que odian al Ecuador, aquellos que aman al Ecuador. Hay mucho de esa lógica hoy mismo instaurada en cada aseveración que hace ciertos actores políticos, porque yo también quiero decir que hay actores responsables, que son mesurados, que convocan al diálogo, a la paz. A mí como ecuatoriana se lo puedo decir, me duele lo que pasa, me duele un caído, me duele un herido. Me llama la atención, sobre todo, que esta gente que ha buscado quebrar al Ecuador desde lo institucional, solamente por el simple odio a una tendencia política, es muy triste. Pero aparte de triste, es mediocre. Porque como yo siempre dije, la única forma de enterrar en las urnas a Rafael Correa, añorarlo, tener esta nostalgia porque vuelva a ser gobernante en nuestro país, es siendo mejor, es siendo mejor gobernante, haciendo mejor políticas públicas, invirtiendo en la gente, generando trabajo, etc. Yo creo que pasa mucho por eso la mediocridad, la política en el Ecuador sigue siendo tan baja muchas veces. Créame lo que yo siempre digo que es casi un deporte extremo hacer política en este país, porque uno no sabe cuándo lo acusan de algo, cuándo falsean algo, cuándo por una foto lo hacen involucrar en supuestos delitos, entre otras cosas. Es realmente complejo avanzar así. Pero la crisis institucional viene por esto, luego de 10 años de haber gobernado Rafael Correa, donde se entendió que nosotros no podemos tener un tipo de gobierno donde solo se privilegie la inversión capitalista, donde solamente se piense en el fin último del capital, sino que principalmente se piense en la gente, con inversión pública, social, muy importante. Eso es lo que aminora las altas y las enormes brechas de desigualdad que hoy tenemos, querido Alexis. Yo no creo que cuando todos hablamos de los temas de inseguridad que vivimos, que viven las ciudades, los ciudadanos, se resuelva con más cárceles y con más leyes, se resuelve con más políticas públicas, se resuelve con oportunidades, se resuelve con que la gente sea escuchada. Imagínese hoy una familia teniendo que vivir con menos de un dólar al día, no pudiendo comprar. Hoy, imagínese, un huevo está a 25 centavos. ¿Qué proteína le puede dar usted entonces a los suyos para que puedan estudiar, para que puedan crecer? ¿Es realmente una situación acumulada, extrema? Sí, lo creo. En esta área es de fomentar el odio de enterrar a una tendencia política que han hecho exactamente lo contrario. Estamos más vivos hoy en la mente y en los corazones de la gente. Le digo yo que recorro muchísimo la provincia del Guayas. Estoy recorriendo no solamente la zona rural, donde nosotros tenemos un voto duro, la zona urbana. La gente tiene añoranza de tener a alguien que dirija a nuestro país, que alguien tome las riendas de este país, que alguien ponga orden en este país. Es un sentimiento de abandono generalizado. Sí creo, indudablemente, que hay estos parlantes irresponsables, que no creo que quieran a los ecuatorianos, que no crean que quieran el Ecuador, de fomentar el odio, la discriminación entre ecuatorianos. Y ahora, en estos últimos días, Alexis, hasta el racismo, cosa que yo rechazo profundamente. Yo no puedo creer y quiero decirle en nombre de los guayaquileños y a ustedes como ciudadanos de la sierra ecuatoriana, primero decirles que yo amo a la ciudad de Guayaquil. Por supuesto que quiero verla hermosa, segura, con servicios. Pero de ahí incentivar que aquí entreguemos látigos para que se pretenda cuidar a la ciudad y agredamos de esta manera a nuestros compañeros indígenas, a nuestros compañeros que vienen de la sierra. Quiero decirles que es un acto vandálico que nos destruye como ciudad y como sociedad. Así que mi rechazo profundo a todos esos tipos de declaraciones que representan hoy a la autoridad local, pero que no me representan a mí como guayaquileña. Yo creo que es indispensable en estos días tan duros que haya una pausa. La Asamblea Nacional también tiene que pensar en llamar a dar las cuentas de todo lo que está sucediendo en las autoridades locales. El diálogo, yo vemos que el diálogo no avanza. ¿Cómo puede avanzar el diálogo si tú quieres dialogar con alguien y mandas todavía que lancen bombas lacrimógenas en las universidades? Eso no puede pasar. Yo creo que es duro, muy duro lo que estamos pasando. La situación económica se va a agravar mucho más, pero es momento de tener en cuenta un solo objetivo hoy, que es el objetivo llamado Ecuador. Y aquí el gobierno nacional tiene mucho que hacer. Sus autoridades, en vez de estar convocando al odio, a la discriminación, con mesura, con tranquilidad, llamar a la paz y al diálogo real, verdadero, donde se cumplan aquellas cosas que se prometen hacer. Mire usted, una ministra de salud que lo deja sin credibilidad de la palabra presidencial, a mí me parece gravísimo ver lo que estamos viviendo. Abogada, ustedes en el comunicado, en los puntos que plantean, dicen que el gobierno debe dar una muestra de madurez democrática, parar la represión y buscar interlocutores con legitimidad. En este punto del conflicto, cumpliendo el onceavo día, el décimo primer día, como se quiera leer, ¿qué interlocutor válido se puede encontrar ahora? Que el presidente está oportunamente con COVID, que el ministro de gobierno ha dicho que ya recibieron la respuesta de la CONAI y que la van a revisar, que el ministro del interior dice que detrás de la protesta social hay financiamiento del terrorismo y el crimen organizado o el narcotráfico. ¿Qué interlocutor válido le queda al gobierno? Bueno, yo creo que esas son muestras de que no quiere dialogar, sin duda alguna. Tú no puedes acusar a la persona a la que llamas al diálogo de estar financiada por actividades ilícitas. Primero que si tiene las pruebas, al señor ministro Jiménez, a quien yo considero porque me parece un hombre serio, vaya y ponga las pruebas, señor ministro, que la fiscalía inicie aquellos actos urgentes necesarios, que inician las instrucciones fiscales del ser del caso, porque no podemos vivir anclados en estos rumores con tal de deslegitimar un reclamo. Y en este caso, el reclamo que está siendo liderado por la CONAI. Pero llame a todos que se han sumado a este reclamo. No solo es la CONAI, son diferentes organizaciones sociales, organizaciones de transportistas, profesores, entre otros. Bueno, llámelos al diálogo. Haga esta gran mesa con, digamos, con presencia de los medios de comunicación para que sea esto transparente, transmítalo en vivo. Hagan una lógica de escuchar, ver qué cosas se pueden atender de manera inmediata. Pero si usted dice, por un lado, que va a declarar la emergencia en el sector salud para que comiencen a llegar inmediatamente a la adquisición de medicinas y demás, y por otro lado la ministra dice que recién lo va a atender, entonces es como que tú sientes que una vez más te toman el pelo. Si usted dice, señor presidente, que va a subsidiar el cincuenta por ciento de la URIA a pequeños y medianos agricultores, digamos, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde hay que registrarse? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quiénes van a ser? Identifique las asociaciones. El ministro de la agricultura debería estar llamando a los gremios para que esto suceda. Ustedes van a adquirir la URIA, la van a traer a precio menor. ¿Cómo va a ser? El cómo es el que está en el aire y que por eso la gente no cree en la palabra presidencial, que a mí me parece lo más grave para un mandatario. Y lo tercero, sin duda alguna, es que aquí, mientras todos estamos atendiendo o viendo cómo subsistimos desde nuestras casas, es obvio que la ciudadanía sigue siendo presa de la delincuencia. En la ciudad de Guayaquil siguen existiendo los sicariatos. Por lo tanto, también se debía la atención de la Policía Nacional de los temas que le importan a los ciudadanos. Cuidarnos, que estemos bien, que podamos llegar a casa seguros, que no nos roben, no nos asalten, no nos maten. Y cuarto, por último, creo que sí es importante decirlo, tenemos que tener una agenda clara de reactivación económica. ¿Qué va a pasar luego de esto con la economía, sobre todo de las y los ciudadanos más vulnerables a nivel nacional?